Ok chicos, aquí vamos con el popurrí navideño y esto dice, empezamos Ahí no tenemos nada Esta es la parte que vamos a hacer en la segunda vuelta A ver, venimos Ok No hay nada ahí Venimos con la otra entrada Entrada en la siguiente canción Es todo Oh Vamos a vosotros Ops Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana con un brillo singular Es todo lo que hay chicos Ok Son Ahorita sí, con fin navidad ya no tenemos nada Este, realmente se pueden dar cuenta que son muy poquitos, muy poquitos adornos Entonces, nada más se los encargo Si me ven, si me ven Son dos veces Si me ven, si me ven Repite el video tantas veces sea necesario Y Gracias.